Mami, a mí me gusta tu descendencia entera, porque ella me va. La mamá de 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 la mamá. La mamá de 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 lo que era, papá tomé la chica, pa' la chica. Y te gustas, hola, mi papá, mi papá. Soy el tony, pero te gustó el amor. Y la mojita es la que me mata. ¡Fuera la mujer que mama más! ¡Nunca me ha pegado los dientes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!